Todo el espíritu, nosotros somos los que siempre andan de paz Somos los que andan repartiendo los gocordazos Los sospechosos del caso si hablamos de un plomazo Somos los que negociamos por los tiguerazos Somos nosotros, no en el micrófono No puede conseguir competir con estos fenómenos Me vienen a los guandules, yo de esa banda perdida En el barrio de mi hermano, por nada, de vida en la vida Tantaron con 28 en tu zona Todo el mundo mulle, pero matan a dos personas Uno revive la ambulancia, camino al hospital El médico dice, dame 500 y lo vuelvo a matar Criminales caminan frijos en el barrio Puros sicarios cometiendo crímenes a diario Tú me hablas de mal vivir, loco no te compare O tú me hablas de que este es su carajito, no relajes La calle a mí me ha dado 100 veces, me acuerdo que el rap Respuesta a tu pregunta de por qué yo nunca saco A mí no me representas a tiendas que se hacen sucio I know the type of rap is up in your face and don't give up No hay nada de coño, coñazo No, espérate, espérate, espérate Esta música que yo escribo, tú ves Esta música que yo escribo La escribo, yo soy de allá A mí los raperos de allá A mí aquí me representan a la gente A mí aquí me representan a los rappers, tú ves Por allá los rappers no me representan, man Por eso que yo le escribo todo eso a sus mamaguevos Y ellos no dicen, no, it's just me No, 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 no